Global Mobility Call ha llegado para convertirse en el epicentro mundial de la movilidad sostenible. La innovación es el motor que impulsa la nueva sociedad y la inspira para afrontar un futuro que ya está aquí. Un espacio de debate inspirador para establecer una visión compartida de la movilidad sostenible, en la que participarán los principales líderes mundiales que están transformando la sociedad, donde los contenidos serán los protagonistas. Tecnología, data e innovación, la nueva planificación urbana, transporte sostenible de personas y bienes, desarrollo económico y regulación y sociedad del futuro. Todo ello lo encontrarás del 14 al 16 de junio en IFEMA Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!